Si tú quieres un recuerdo de mí Dímelo, pídelo Porque me voy y voy a hacer que por aquí no pase nunca más Si tú quieres un recuerdo de mí Dímelo, pídelo ahora Para dejar que el corazón, porque en mi pecho no se cansa de llorar Yo sí quiero un recuerdo de mí Un beso, una caricia Un beso ardiente y como el sol Que queme toda mi ansiedad de amar Un beso tuyo, un dulce beso Será un recuerdo que jamás olvidaré Un recuerdo, un recuerdo De mí Yo sí quiero un recuerdo de ti Un beso, una caricia Un beso ardiente y como el sol Que queme toda mi ansiedad de amar Un beso tuyo, un dulce beso Será un recuerdo que jamás olvidaré Si algún día vuelves por aquí Sentiré alegría Sentiré alegría porque vuelves a mí Matarás esta soledad Y ya no seré triste jamás Tú eras todo para mí Una luz que alumbraba tan feliz Pero esa luz ya se apagó No puedo aceptar Todo terminó Y sigo esperando Y sigo esperando Sin saber Y cuando sigues siendo Un eterno Y enrodillato Y enrodillato Y enrodillato Y enrodillato Y enrodillato Fuerás todo para mí Una luz vialundurada, tan feliz, pero esa luz ya se apagó No puedo aceptar, todo terminó Sigo esperando, sin saber cuál lo sigues siendo Un eterno hielo de llanto Te sigo esperando, sin saber cuál lo sigues siendo Un eterno hielo de llanto Un eterno hielo de llanto Un eterno hielo de llanto Un eterno hielo de llanto